¿Qué onda Little Beats? Hoy, hoy tenemos una laptop y hace tiempo que no teníamos una laptop pero hoy se trata de una Asus nueva Gracias tío Asus Gracias tío Asus porque esta laptop es la Asus VivoBook y es una computadora súper grande y poderosa ¿Quieren saber por qué es poderosa? ¿Quieren saber si les conviene? Quédense al video ¡Vamos allá! Life in Beats Tecnología, videojuegos y la vida geek explicado fácil y sencillo Hoy se trata de la Asus VivoBook de 3500Q que es el modelo porque hay varios modelos de esta laptop y lo más importante de esta laptop según nos dijeron nuestros amigos de Asus es su pantalla porque es OLED ¿What? Básicamente es una super pantalla pero primero vamos a ver qué viene dentro de la caja ¿Les parece? Yo tengo un reclamo que hacer Ok, un reclamo de Goodman Sí, ¿por qué le ponen nombres tan complicados a las computadoras y nada más modelo A, modelo B, modelo Red, modelo Blue? O sea, ¿por qué? O sea, yo no voy a llegar a la tienda Oye, ¿me das una Asus VivoBook de 3500Q? En teoría sí y le ponen tan complicado porque en teoría hay una serie para cada país para cada tipo de procesador para cada tipo de memoria RAM si tiene o no tiene tarjeta de video es complicado eso pero de hecho es bastante sencillo el nombre para otras marcas Sony pero aquí tenemos la cajita de la Asus VivoBook y como siempre tenemos una caja ay, ya se me trabó en la cara muy bien, me atacó y básicamente tenemos una caja bonita muy fancy del lado de Asus y dice The VivoBook Plus Environment básicamente se supone que es como reciclada y todo es cartón entonces pues ¿Es Green Watch? Dilo ¿Es Green Watch? Sí, definitivamente lo están haciendo porque vamos a dejarla por allá vamos a verla rápidamente dentro de su cosita de protección y aquí la tenemos mire nada más qué bonito qué negro, tan elegante y de hecho no sé si es negro porque parece un gris pero un gris con toques azules esto no me encantó o sea, le da un estilo diferente pero de nada te sirve ¡Pero se marca los dedos! ¡Ya vi tus dedotes! ¡Se marcan los dedos! Recuerden que mis dedos se marcan en todo entonces eso no hay mucha cosa que decir luego por acá en la parte de abajo tenemos muchas rejillas tenemos dos salidas de audio es decir tenemos dos bocinas y luego algo que me gustó mucho es esta parte de abajo todo esto es rejilla aquí en medio va el procesador y va la tarjeta de video porque sí ¡Ojo muchachos! aquí adentro hay también una tarjeta de video NVIDIA y tenemos dos ventiladores que están en los bordes lo cual nos va a ayudar muchísimo y además también tiene como este piecito de goma entonces eso les va a ayudar para que no se tape por completo estas ventilas entonces va a ayudarles a que no se caliente tanto y además no sé si alcancen a ver pero aquí en la parte de abajo de la bisagra también tenemos la salida de aire entonces todo esto va a hacer que no se nos caliente nuestra computadora y vamos a abrirla eso sí me gustó mucho que se puede abrir muy sencillo como pudieron ver no se puede abrirla como con una sola mano porque como que le cuesta trabajo entonces eso es importante decirlo también otra cosa de las importantes es que no se abre más allá de esto entonces tú si quieres utilizar tu computadora esas que como que la abres por completo totalmente vertical no lo vas a poder hacer pero aquí nos encontramos ya en la computadora y lo primero que vemos es esa pantalla que de verdad no les puedo decir lo bien que se ve vimos el video de Fortnite que no te encanta Fortnite pero sus videos siempre son épicos y la verdad es que al verlo tiene al ser una pantalla OLED eso no lo encontramos casi en ninguna computadora y al ser pantalla OLED no sé si pueden alcanzar a ver pero en esas partes negras son negras de verdad no hay esos temas de que no se alcanza a ver aquí sí esto sí es negro negro real entonces la verdad es que es una maravilla pero eso es una novia o sea sí pero tiene sus patitas negras y otra cosa que me gusta también del diseño es este trackpad porque es muy grande si lo pueden ver eso es algo que me gusta mucho por ejemplo de las Mac que los trackpads son muy grandotes aquí también nos encontramos un trackpad grandote ya pelamos tío Paul exacto y además tenemos un teclado de estos completos e incluso tiene su sección de números entonces muy bien y además es retroiluminado no tiene colorcitos no tiene RGB no va a tener más FPS porque hablamos de elegancia elegancia exactamente esta computadora es elegante sobre todo y aquí empezamos a ver las características y aquí algo que se me hizo bastante interesante es que no tenemos un Intel tenemos un AMD tenemos el Ryzen 5 el 5600H entonces es una que más media en cuanto a procesadores y además tenemos una tarjeta de video Nvidia tenemos la 3050 entonces no es como un tope de gama pero si es una computadora bastante poderosa y por lo mismo de la tarjeta de video vas a poder jugar y otra cosa que más tenemos en cuanto a conexiones eso es importante tenemos la entrada de audífonos y micrófono obviamente esto es lo que odié odié de verdad tenemos una entrada para micro SD what para que quiero un entrada micro SD o sea what pues le pones tu memoria en el celular y ahí tomas tus fotos y haces tu respaldo porque ya no con que hacen Google porque te borra todo y te lo manda la papelera o sea sí pero por qué no utilizan una SD completa o sea los creadores de contenido no utilizamos micro SD pero utilizamos todavía de las SDs normales que son las que le entran a la cámara con la que estoy grabando a la cámara que vamos a los eventos Sony utiliza micro SD Nikon utiliza micro SD Canon utiliza SD no micro SD me estoy equivocando por eso me hago bola me enoja me enoja o sea nadie utiliza micro SD señor Asus no lo hubieras hecho muchas gracias por el movimiento pero mejor me hubieras dado un SD hújame me inignado entrado exacto y luego tenemos una entrada USB-C bastante bueno tenemos entrada HDMI muy bien muchachos porque eso es raro ya encontrarlo tenemos un USB 3.0 tenemos la entrada para cargarlo y del otro lado tenemos dos entradas USB y listo eso es todo lo que nos encontramos en cuanto a conexiones y ya para ir cerrando en cuanto a características lo único extra que puedo decirles es la memoria RAM que es de 16 GB y para el estado sólido que tiene acuérdense ya nadie utiliza discos duros tenemos un estado sólido de 512 GB entonces para una persona que quiera una computadora que sea potente pero no tan potente que no sea tan cara pero que si sea cara pero que sea potente pero que puedas jugar pero que puedas editar pero que puedas un caballito de batalla es este este la VivoBook OLED la verdad es que es una maravilla y ¿cuánto cuesta? eso es importante ¿cuánto cuesta? cuesta 32 mil pesos ¿lo vale? ¿lo vale? totalmente lo vale ¿por qué? hicimos varias pruebas nuestra primera prueba porque seguramente aquí en Life in Beats todos jugamos bueno Fortnite probamos Fortnite lo primero que hicimos probamos Fortnite y pudimos jugar Fortnite a épica en modo épico si todo la potencia de gráficos llegamos hasta 30 frames por segundo entonces no tuvimos ninguno de que se nos bajaba y que se trababa el juego no eso si no tuvimos ningún problema y aparte eso es utilizando la batería si nos vamos y la conectamos por medio del cargador eso se nos puede subir hasta 120 cuadros por segundo y se estabiliza en los 60 cuadros por segundo la verdad es que esto es un muy muy buen resultado y en cuanto a otros juegos probamos el Battlefront de Star Wars el 2 y también nos encontramos lo mismo 30 frames por segundo en batería y 60 frames por segundo en conexión directa a la luz y también probamos Battlefield 5 y lo mismo 30 y 60 entonces definitivamente esta computadora te va a poder mover cualquier juego que tú quieras si lo va a poder hacer y no le va a dar tos eso es lo bueno esta computadora también no pesa nada como pueden ver es súper ligera me la puedo estar llevando a todos lados y no voy a tener ningún problema y lo que sí la batería eso es importante decirles muchachos que esta batería para jugar nada más te va a utilizar dos horas solamente vas a poder jugar dos horas y nada más entonces si tú la utilizas por ejemplo para editar que también hicimos nuestra prueba para editar un video de 13 minutos en 4K utilizando Premiere Pro no los renderizó en tan solo 3 minutos 3 minutos para 13 minutos entonces la verdad es que si esta computadora les digo es un caballito de batalla no está tan barata pero tampoco está tan cara para todo lo que nos está dando y también lo que les decía de la batería bueno si dura poco la batería en cuanto se carga se carga en una hora con 10 minutos es nada la verdad es que es nada si tú lo estás usando así mientras que se está cargando y lo estás utilizando para jugar para editar esto se va a alargar se va a tardar hasta dos horas en cargar aún así es bastante poquito y en cuanto a todo lo que vemos creo que lo que más resaltaría yo es la pantalla porque de verdad no se pueden hacer una idea de lo bien que se ve esta pantalla ponlo y lo silenciamos para que no nos dañe el copyright exacto o sea vamos a poner un video déjenme aquí en los comentarios que tipo de video les gustaría que estuviéramos mostrándoles cuando probamos pantallas se vale vamos a poner el pasito perrón podemos poner no lo sé déjenlo aquí en los comentarios miren vamos a ver un video de animalitos para que vean vean eso o sea o sea vean esos verdes esos rojos o sea nada más chequen por ejemplo la nariz que es obscuro o sea me gustaría que vieran esos obscuros porque la verdad es que está muy bonita y déjenme subirle el brillo a todo el tope listo vean eso o sea la verdad es que nunca había encontrado una pantalla de una computadora que se viera tan bonito porque normalmente todas las computadoras utilizan pantallas lsd o lcd y se ve como grisáceos todos los oscuros no se ve tan brillante todos los colores se ven bien sí pero no se ve tan bien creo que la única computadora que podría yo decir que batalla con esta es las mac que con su retina es una maravilla pero esta de verdad hace muy buen resultado y sí me sorprendió creo que eso es lo que más me sorprendería de esta pantalla de esta computadora y entonces ya para ir cerrando la review de esta asus vivo book de 3500Q exactamente bueno pues básicamente es su precio su precio es un precio ajustado 32 mil pesos está bien es un procesador bueno es gama media un Ryzen 5 tiene una tarjeta de video 30-50 gama media y tiene una pantalla maravillosa su batería es buena su rendimiento es buenísimo para lo que quieras puedes jugar lo que quieras y no vas a tener ningún problema entonces ¿cuánto se va a llevar la asus vivo book? se va a llevar su 9.5 que te falló que te falló que no sea la micro sd que no sea eso lo que le va a dar ya nada más por recordarme eso la voy a bajar más la voy a bajar 9 no es cierto me quedan 9.5 porque que no me gustó no me gustó la batería la batería no duró nada o sea dos horas jugando es nada lo entiendo por el precio lo comprendo totalmente yo entiendo no lo acepto pero lo respeto tampoco me gustó su cargador porque ese sí no se los enseñé déjame mostrárselo reclamele no quiere hacer unboxing mira lo que viene esta cosa esta cosa es el cargador es enorme es un sandwich es el típico cargador de una laptop pandigua ya estamos en otro mundo ya estamos en un mundo en el cual podemos cargar cualquier computadora utilizando un cargador de celular con una entrada usb-c y todavía seguimos teniendo esto entonces por eso no me gustó la batería está chiquita y aparte es el lector de micro sd que para qué no lo quiero no me gusta lo que sí lo que sí es que esto sí me gustó muchachos esto sí me emocionó es la marca la firma del tío asus viene con stickers puedes personalizar tu laptop para lo que quieras y están muy cool la verdad es que me gustaron eso sí está cool y eso lo hace en todos los años nuestro tío de asus en sus vivo que entonces se los seguimos agradeciendo muchas gracias y solamente por esas tres cosas se va con su 9.5 pero la verdad es que es una laptop genial yo la quiero tío asus me la puedes regalar mire esa carita por favor o sea bueno te lo pueden dar no por ternura sino por grip ok sí, ya ya vince salen de listo pues esta fue la vivo book de 3500Q muy bien nos vemos la próxima adiós y ya bye Life in Bits tecnología videojuegos y la vida geek explicado fácil y sencillo